¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo, bueno, el vídeo que les traigo hoy, un pedazo de haul de Shein, con prendas desde 6 euros y un descubrimiento máximo de culo de pelocotón. Pero antes de empezar y revelarte este gran secreto, tengo que comentarte una cuestión porque sí, amiga, ¿dónde está Shein? Repita conmigo, en Letyshops, nuestra obligación de cashback favorita. Es muy fácil, Mari, y más aún ahora, escúchame, periodo navideño, regalitos, los reyes magos que tienen que comprar las cuestiones, es mejor que lo hagan desde casa, calentitos, sin pasar el frío de la muerte, sin meterse en aglomeraciones, escúchame, maldiciones, como tú lo hagas. Escúchame, es así de sencillo, te descargas la aplicación o te pones la extensión en el móvil. Hay más de 2.000 tiendas, aparte de Shein, pues tienes MediaMarkt, El Corte Inglés, Comforama, Justit, si te quieres pedir tú algo para pabear mientras haces tus compras. Entras en Letyshops y que empiece la gozadera de las compras. ¿Por qué? Porque te devuelven dinerito de vuelta. Y espérate un momento, porque es que tú no vas a dar crédito de esto. Hasta el 17 de diciembre, o sea, sé, right now, tienen super cashback hasta el 40% en 50 tiendas. Pero no tiendas en plan que no las conoces ni que estaré late, no, no. Como por ejemplo, Shein. Así que dale caña, te lo dejo todo en la cajita de información y deja de perder tu dinero. Escúchame, haz tu recalos navideños ahorrando mucho dinerito. Y ahora te no solo la duda que te atormenta. Diana, ¿cómo has encontrado prendas en Shein desde 6 euros invernales? ¿Con una camiseta y ligera de verano? Pues sí. Pues te lo cuento todo. Yo no las he encontrado, ¿vale? Yo las he pagado mucho más caras. Es que cuando he ido a preparar el vídeo, me pongo a ver siempre todas las prendas en el momento que grabo para que los precios estén actualizados. Y claro, yo veo lo que yo pagué. Y al precio en el que están. Que a mí me da un poco de rabia, pero para ti es una bendición si aún no has comprado ninguna de estas prendas porque está mega rebajado. Y empezamos por lo que llevo puesto. Este estupendo jersey, que ya me lo habéis visto en algún vídeo. Sí, y me habéis pillado en plan, perra, has hecho pedido de sí, no has hecho haul. Marino, te preocupes, aquí yo te lo traigo. Me costó 18 euros. Es la talla 1XL y como podéis ver, pues no es en plan demasiado repegón. Es un justoper. Cuellito de los que me gustan así, altitos sin llegar a coger mitad de la pespeza. Manguitas largas, que esto es súper importante, ¿vale? Que no se me lleven los malditos jerseys aquí porque hace mucho frío. Y ahora mismo, el precio que tiene es de 7 euros con 47. Que además, no sé si mi código de descuento seguirá activo y yo te lo dejaré también en la cajita de información, del 15%. Si a ese precio tú le descuentas el 15% del código y además le sumas el dinero de vuelta que te da Letyshop, pues echa tus cuentas un poco más y te regalan para llevarte el jersey a tu casa. Y seguimos con este abrigo que en la mano no te dice nada que tú dices, María, ese paño, ¿qué es? Puesto cambia mucho y planchado cambiará aún más porque esto salió de lavadora, he hecho un puñurro. Me costó 19 euros y está ahora mismo a 8 euros con 39. Caliente-galiente. Ua, lo que se dice caliente, aquí para los milanos, no. Para Valencia igual, muy ok. Y si no, para otoño-primavera puede estar muy correcto. No tiene magas, como veis es tipo capa, pero con el cinturón le da como un estilillo, una clase, un yo que sé. Mari, un abriguito muy sencillo, mega barato, que te da un look de señora de Marbella divino. Y para señora de Marbella, este abrigo peludito. Mari, no puede faltar. El pelo suave en nuestras vidas. Evidentemente sintético. Este no lo he visto rebajado a día de hoy. También te dejo los links, ya tú sabes, a todas las prendas en la cajita de información. 41 euros. Que aún así, sabéis que estas prendas son caras, sobre todo porque es que es largo. Te cubre hasta el culo. No lleva botones, no lleva cinturón, lleva solo el típico botón aquí en el cuello para que se quede así como abiertito. Tiene una capucha muy calentita. Sí, parezco un oso polar con esto puesto, pero me da igual. Yo hace años que decidí que como a mí me encanta, el pelo. Me lo voy a seguir poniendo aunque me haga más gorda y más grande todavía. Me importa tres pepinos. Siempre señora de Marbella, nunca señora de Marbella. No hay col que se precie si no hay una prenda de color rojo. Este estupendo jersey, que ya te advierto que los agujeritos dejan entrever las cuestiones internas. Talla 1XL, me costó 16 euros y sí, es la prenda que ahora mismo está rebajada a 6 euros. Mangas largas que quedan tipo bombachas con mucho estilillo y ya sabéis que desde el año pasado pues me ha dado un tocado con los jerseys color block pues para darle un poquito de salsita al invierno, ¿no? Que siempre voy de negro, vaya que lo diga yo con este jersey puesto. Pues para cambiar un poquito. Y para color tenemos el siguiente jersey. No, no, no. Se me ha ido la pinza. Esto es naranja fluorescente. Lleva gris, nos encanta el gris. Nos encanta este cuello tipo como este, blanquito, negro al final. Creo que no puede ser más bonito, más calentito. Este sí que es gordísimo. También a través de los agujeros, pues escúchame, se puede transparentar algo pero es de una calidad de verdad. brutal. A mí me costó 21 euros pero ahora mismo lo tienes a 11 euros con 63. 100% ganante. Ya te lo comento que es súper caliente, súper gordo, de calidad maravillosa y lo más importante, ha salido de la lavadora así, tal cual, bien lisito. La siguiente prenda es un poquito fail porque vaya, vaya. Este abriguito me costó 21 con 66. No lo he visto rebajado. Decir que esto es un abriguito son palabras mayores porque esto es como un pijama de franela. Yo creo que un pijama de franela es incluso más calentito que esto. Sí que es verdad que, pues viéndolo así todo arrugón, como ha salido la lavadora, pues no te hice mucho. Esto puesto, quizás, con un cinturón negro, si tú vas por debajo con un total black, igual le puede dar un rollazo, ¿no? Con unas botas así, un tipo, unas Dr. Martin, de esas súper tochas, toda de negro súper ajustada y con esto en plan capita por encima. Ahí lo puedes salvar. Pero práctico y caliente no es, ya te lo advierto. Esto es para hacerte tú un look en plan otoño o estar en Valencia porque aquí te congelas. Y para señoras de Marbella, ¿por qué uno tiene que ser señora de Marbella fuera de casa pero también dentro, ¿vale? Este pedazo de pijama de terciopelo o ciertopilo. Es la tallita 2XL y su precio es de 22,42 y tampoco lo he visto rebajado. Vienen las dos piezas, ¿vale? Por ese precio. Por un lado tenemos el pantalón que como podéis ver tiene una goma bastante elástica, muy blandita, algo importante porque está bien ser divina en tu casa pero cómoda. No son de estas morcillonas que hacen daño, no, no. Es correcta, es blandita, lo justo para que te aguante que no se te caiga pero sin cortarte la circulación. De patita ancha como podéis ver hasta el final y encima hoy lleva esta chaquetilla con su cinturón. ¡Ay, qué divino es! Te lo puedes poner de dos maneras. O sin nada debajo que tú estás por casa y en un momento dado quieres hacer un ¡Uh! A despective tits. O pues una camiseta interior negra por ejemplo por dentro del pantalón y esto encima abierto. Te advierto a darle un dancia. No tiene la chaqueta nada para que se quede el cinturón sujetado. Tú te lo abres y se cae. No es como las típicas chaquetas que tienen para apoyar el cinturón. No, 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 no. Así que bueno eso no me gusta mucho pero te da la ventaja de ponértelo a la altura que tú quieras. Ahora vamos a abordar un tema peliagudo. Ustedes también han visto desde hace meses a un montón de influencias enseñando en sus vídeos y en Instagram Stories unas mallas milagrosas que tienen como bultitos que dicen que son para celulitis para ayudarte a reducir grasa que tú haces ejercicio con eso y madre mía del señor que no veas. Yo las he visto y me he fijado en que por la parte de atrás cuando se giran todas ellas que te enseñan la mayuki tienen todos los culos como melocotones hablando en plato. Y yo me preguntaba ¿los tendrán ya así? ¿No puede ser que un modelo de una malla te haga ese culamen? O sea sabéis que yo de culamen voy bien servida servida y sobrada ¿vale? Y cuando me pongo mallas si me las compro ajustadillas me lo aplastan y si me las compro de mi talla aún así teniendo tanto culamen se clarea un poco. Marí que he visto en Sheet esas mallas milagrosas y yo tenía que probarlas no por el milagro sino para ver cómo hacen el tema gulil escúchame aquí las tengo cuesta 13 euros con 21 y me río porque vas a ver cómo quedan puestas. Quedan que flipas. O sea no es que te limpien la celulitis es que como tiene ya tejido de celulitis la tuya original no se nota. Quedan que flipas la verdad. Y como no te va a quedar bien el culo miradas aquí sin poner si tiene ya la forma ay que no puedo. está como cosida aquí en el centro todo fruncido y claro pues luego tú lo llenas con tus cachas y ya tienen la forma de melocotoncillo. Ay que gracia que me ha hecho Maris. Y también la parte de la cinturilla pues está en pico en vez de estar recto por lo tanto fomenta esa forma. yo le he preguntado al churri ¿vale? Porque yo me veo el culo y me lo veo por detrás todo entero me he puesto las mallas y me ha dicho a ver es que tú ya tienes el culo miradas si te quiero decir y cuando me la ha quitado se empieza a partir de la risa y me ha dicho eso te denuncia. Ay no puedo con la vida Maris. Les sigo comentando la cinturilla no es como a mí me hubiera gustado de toda la goma ancha por tema mondonguil. La goma que veis está dentro y es así de finita un par de deditos no llega hasta la costura pero como es blandita no como lo estaréis viendo no marca mondongo no te hace 20 lorzas se queda súper bien encajada a la cintura eso sí es muy alta me ha gustado la talla 2XL y altísima o sea me llega por la cintura incluso un poquito más arriba recoge bien el mondongo ojo cuidado algo muy importante con ese tipo de prendas no marca el camel toe no lo marca pues Maris lo que tienes se ve pero no es una cosa ahí de te meto por las ingles y vamos estás ahí on fire no 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 por el precio que tienen yo estas mallas te las recomiendo fuertemente eres perfecta mujer de la cabeza a los pies y vamos terminando con zapatos sí le he contado otra oportunidad ya visteis que en verano fue un fail máximo cuando me pedí unas sandalias que me quedaron pequeñas yo solo llevan un 42 y me he pedido un 43 digo vamos a ver que los modelos se veían como grandecitos empezamos con estos botines de la talla 43 18 euros no los he visto rebajados ponía de color negro aunque yo lo veo un poco marroncillo sí como podéis ver ya me los he puesto bastante y qué deciros la talla ha llegado genial la caña es súper ancha algo que me preocupa mucho a mí por el tema tengo pantovillos y va súper bien o sea me sobra ahí todo puedo ponerme calcetines súper gordos de invierno y meter el pantalón por dentro sin ningún problema un pero maris esto es papel de fumar son súper finas de hecho no pesan nada así que estás en un sitio con muchísimo muchísimo frío no te las recomiendo porque se te van a congelar los pies y los otros botines los llevo puestos así que me los voy a quitar los tengo ya un poquito reventados vale son estos de color gris tipo Chelsea que me flipan costaban 16 euros y se quedan ahora rebajados en 6,64 llevo un mes poniéndomelos y vale que yo ando malamente tra tra aquí ya está esto perjudicado esto de aquí es así el modelo vale esto descolorido también por detrás no es que esté fastidiado y como podéis ver la caña es mega ancha que tú puedes tener también un tobillaco enorme y tú fíjate lo que da esto de sí tú puedes meter aquí tu tobillo tu calcetín tu pantalón el de tu prima y cabe todo perfectamente se ponen y se quitan súper congas con el elástico y qué más decirte que valores tú a ver ahora están muy baratas yo por 6 euros creo que merecen la pena me las he puesto casi todos los días también te lo digo si tienes más botines para alternar igual te duran un poquito más y si caminas decentemente y no un vato como yo igual consigues conservarlas por más tiempo y hasta aquí el haul de hoy Mari te recuerdo que en la cajita de información te dejo tanto los links de las prendas como los links más importantes de todos para que te descargues Letyshop y dejes de perder dineros si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer ¿no? dadle like suscríbanse al canal si aún no están suscritos campanita para estar on fire y como siempre muchísimas gracias por haberme visto y tengáis un estupendo día mira precio 20,63 vale o sea literal literal flanela o franela o franela flan rápido es la tallita 2XL y su precio voy a mirarlo porque se me ha olvidado me he divertido vale es la tallita 2X o también me he olvidado me he divertido si alguien quiere hacer una colaboración de pasas por favor calmir y hasta aquí el hold de O el mar y te recuerdo el hold de O si alguien quiere hacer un saludo 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 un saludo si alguien quiere hacer si alguien quiere hacer un saludo 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 si alguien quiere hacer un saludo